La tribu de los Mococos vivía en el lado malo de la isla de las dos caras. Los dos lados, separados por un gran acantilado, eran como la noche y el día. El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante, mientras que en el lado malo, sin apenas agua ni plantas, se agolpaban las bestias feroces. Los Mococos tenían la desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma alguna de cruzar. Su vida era dura y difícil, apenas tenían comida y bebida, y mayores siempre estaban aterrorizados por las fieras que periódicamente devoraban a alguno de los miembros de su tribu. La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos años que no crecía un árbol, al menos lo suficientemente resistente como para fabricar una, que pocos Mococos creían que aquello fuera posible y se habían acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando hambre y soñando con no acabar siendo la cena de alguna de las bestias hambrientas. Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la isla, creciera un árbol delgaducho, pero suficientemente fuerte, con el que pudieran construir dos pértigas. La expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas, el gran jefe y el hechicero. Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de ir al salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la pértiga podría quebrarse o que no sería suficientemente larga o que algo saldría mal durante el salto y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar viejas historias y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron que no había mokoko que no supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponible para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos, pues tomaron aquellas pértigas y se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mokoko. Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia a que tantos les distinguían. Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes, que deseaban en su interior una vida diferente y animados por la fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto. Y si fuera cierto lo que dicen, se preguntaba el joven Naru. No hagas caso, ¿por qué hablan tanto de un salto que jamás han hecho? Yo también tengo un poco de miedo, no te voy a engañar, pero tampoco parece tan difícil, respondió Ariki. Pero si sale mal, sería un final terrible, dijo nuevamente Naru. Puede, puede que el salto no salga mal, y puede que no, pero quedarnos para siempre en este lado de la isla nos saldrá mal seguro. ¿Conoces a alguien que no haya muerto devorado por las fieras o por su propio hambre? Es también un final terrible, ¿no te parece? Aunque parezca que aún nos queda lejos. Mira, tienes razón Ariki, y si esperásemos mucho, igual no tendríamos ni las fuerzas necesarias para dar ese salto. Lo haremos mañana mismo. Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla. Mientras recogían las pértigas, mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el impulso, el miedo a penas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires, sin defensos y sin apoyos, sentían que algo había salido mal y les esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. Y mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas como un coro de voces apagadas decían Ha sido suerte, yo pensaba hacerlo mañana, o qué salto tan malo, si no llega a ser por la pértiga. Y es así que comprendieron por qué tantos pocos saltaban, por qué en la cara mala de la isla solo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, llenas de miedo y desesperanza, que no saltarían nunca. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y en la página web iniciatumarketing.com encontrarás más recursos relacionados con el desarrollo personal y profesional.